Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Aquí hablamos de cine y de los caminos, procesos y decisiones que hemos tomado para hacer cine, todo platicado de una forma casual y relajada. Mi nombre es Eduardo Sanmarco y soy un apasionado del diseño y de la gestión de la formación en cine y estoy convencido de que se puede estudiar y aprender a hacer cine. Ve el podcast en YouTube, escúchanos en Spotify y síguenos en Instagram en la cuenta arrobaestudiosinepodcast. Formación en artista plástico, teatro, escenografía, vestuario, maquillaje, muchas obras de cortometraje, de stop motion, mucho arte. César Cepeda, bienvenido a Estudio Cine, tu podcast. Gracias, muchas gracias. Pues bien, queremos empezar a platicar contigo como de dónde surgió, dónde surgió este César Cepeda que conocemos ahora. ¿Por dónde empezaste? O sea, este chavito que estaba en la prepa, que estaba en la secundaria y que de pronto decidió estudiar algo que lo acercara a esto, ¿desde el principio sabías que querías cine? ¿O andabas por otro lado y llegaste aquí? No, ni idea. Perdido en el espacio. Estaba atravesando por una etapa de una crisis. Sufrí como una enfermedad que no hasta la fecha desconozco cómo se llamó. No sé qué me pasó. Fue un desorden, un desequilibrio en la química de mi cerebro que me hizo cambiar completamente mi plan de vida. Yo venía de ser un alumno con excelencia académica en temas de matemática, de química, física. No era estudioso para nada, pero sacaba siempre dieces. Mi primer día, nueve, lo conocí muy lejos. Y de pronto, por ahí de segundo de prepa, me empezó a doler la cabeza, me dio migraña y me dieron unas migrañas así intempestivas, terribles, así de hospital, tirado en el piso, vomitando muy mal. Y no pude casi terminar la prepa. La terminé de milagro. Muchos profes me pasaron así como por lástima o porque recordaban que había sido un buen alumno, pero pues ya me ponían la calificación como para ya no verme. Claro. Porque era de dos o tres veces por semana estar en el hospital, dos o tres veces por semana estar encerrado en mi casa con cortinas negras porque era fotosensible, sonorosensible, o sea, migraña intensa. Y después no me volvió a servir el cerebro bien para las cuentas. Cada que tenía que ver con matemáticas, con números, con ecuaciones, me daba la migraña de nuevo. Entonces tuve que cambiar totalmente de estar seguro de estudiar física o química a no hacer nada. Un año no hice nada. O sea, fue el año en donde tenía a todo mundo que tomar la decisión de cuál va a ser el plan de vida y la escuela y a qué te vas a dedicar. Y yo no sabía ni en qué iba a caer muerto, ¿no? Porque acababa de fallecer mi papá, la migraña, el dolor y todo estaba mal en mi vida. Entonces... ¿Qué momento tan difícil? Sí, fue horrible. Un año no hice nada, me dediqué a trabajar en mil oficios. Siempre he trabajado desde muy chiquito, pero ese año pues fue más, ¿no? De andar de carpintero, herrero, mecánico. De hecho, andaba trabajando en un taller de mecánica y decidí pues ya como estudiar mecánica, me metí a una escuela de mecánica automotriz y estudié un año eso. ¡Órale! Y ya, después el arte vino a rescatarme y a darme cuenta que podía hacer algo que pues también mi cerebro tenía la posibilidad de hacer sin necesidad de hacer como tantas cuentas, tantos números, tantos formatos. Por eso odio los formatos, porque no puedo con ellos. Me cuesta mucho trabajo como la parte del orden y la estructura en mi vida porque es... O sea, de verdad no... Mi cerebro no me da para esas cosas. Claro. No, bueno, supongo que también ya un poquito como la memoria de esos momentos en los cuales te ponías bastante mal, pues igual ahora te mantiene más alejado de eso, ¿no? Sí, no he vuelto a tener migraña desde esos entonces, salvo en ocasiones muy particulares cuando he estado muy estresado haciendo proyectos. La gran diferencia es que ahora sí hago cuentas, sí hago números, o sea, pero desde cosas que me gustan, ¿no? O sea, hago un presupuesto para una escultura, hago un presupuesto... Sí, sí lo hago y me gusta mucho la parte de producción, pero siempre enfocado al arte, ¿no? Cuando es algo que no me llena, que no me gusta, ahí sí me da el migrañazo, sí. Bueno, y entonces en este punto, ¿qué fue lo que...? ¿Cómo descubriste el arte? O sea, ¿dónde fue en el momento que hiciste... en este momento en el que estabas perdido, que no sabías por dónde, incluso estabas desesperado, supongo? ¿Cómo encontraste el arte? ¿Cómo llegó a ti? Pues había guiños que yo no tenía claros, como de la infancia, para mí eran hobbies, ¿no? Era... vendía... siempre fui como muy emprendedor, o sea, pobre. Siempre tenía que sacar dinero de algún lado y tenía que comprarme papitas de algún lado. Y pues como no teníamos mucho dinero en casa, pues vendía yo lo que podía. Entonces hacía historietas cómicas, hacía esculturas en plastilina. Me acuerdo en tercero de primaria ya tenía yo mi línea de producción de los Simpsons, ¿no? Hacía mis personajes de los Simpsons y se los vendía a mis compañeros. Tenía un cómic que se llamaba Chichicuilote Man, que era como una parodia de Batman, como venido a menos. Y así, ¿no? Hacía mis cómics. Me acuerdo que una maestra en la escuela me ayudaba a sacar copias. Neta, ¿eh? Clandestinamente, en la fotocopiadora de la escuela. Y pues ya, hasta que la descubrieron y la regañaron, ¿no? Pero ella me ayudaba a sacar copias, las engrapábamos y yo las vendía. Y con eso me pagaba mis papitas, mis maquinitas, mis refrescos. Y, pero era un hobby, ¿no? ¿Tienes números de Chichicuilote por ahí guardados? No, ya los perdí todos. Sí, 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 todo lo perdí. Me acuerdo que un día estaba como, estaba haciendo unas piecitas de escultura. Y yo, emprendedor, miniatura, fui a una tienda de cómics que estaba muy cerca de la primaria. Y fui con el dueño de la tienda de cómics, que era un cuate así, este, como muy cliché de tienda de cómics. Así, gordito, así, como personaje de los Simpsons, ¿no? Nerdo. Una jaja, bien nerdo. Y me acuerdo que le dije, te voy a presentar una oportunidad de negocio. Yo te voy a traer piezas escultóricas originales, inéditas, y te las voy a dar a concesión. Yo no sé de dónde me sacaba así mis términos. Sí. Pero, este, le dije, te voy a traer las piezas a concesión y te las voy a dejar. Y entonces, cada semana regreso y las que se hayan vendido, te las voy reponiendo y tú te vas quedando con una parte de la ganancia. Tú no tienes que invertir nada. Toda la inversión la pongo yo, el riesgo lo llevo yo. Y así me eché mi choro. Y me dijo, no, chamaco, no, sácate, sácate. Era una historia de un final feliz. Sácate con tus cochinados. No, me dijo que no, porque eran de plastilina. Entonces, me dijo, no, porque, y hasta eso, bueno, me dio un porqué, ¿no? Me dijo, no, porque son de plastilina y se van a deteriorar y no sé qué. Cuando logres hacer unas que estén rígidas y que no sean de plastilina, hablamos. Y yo me encabroné tanto que juré venganza y dije, algún día, algún día volveré y voy a vender mis esculturas. Y vas a saber quién soy. Así, yo en niño vengativo, no pude vengarme nunca porque la tienda de cómics cerró al año. Sí, no, no pegó y cerró, ¿no? Pero sí me dio mucha curiosidad saber cómo hacer que la plastilina se endureciera. Entonces, empecé a investigar técnicas, a buscar procesos y así. Pero era un hobby. O sea, era una cosa que hacía como en ratitos libres y como en ratos de ocio porque, te digo, no estudiaba. O sea, me decían mis compañeros de, no vas a estudiar para el examen. Yo, ¿para qué? Si ya lo vimos en clase, ¿no? Y sacaba yo 10, ¿no? Entonces, tenía tanto rato de ocio y tanto tiempo libre que lo dedicaba a hacer estas cosas que nunca pensé que pudieran ser algo capitalizable, ¿no? Y como algo, ya como plan de vida, ¿no? Siempre era como un hobby, pero ya lo chido era estudiar física y matemáticas. Y el hobby era como hacer estas cositas, ¿no? Que era, pues, un pasatiempo. Y ya, yo creo que cuando llegó, finalmente, en esta época de crisis, algo que transformó mi vida fue el teatro. En esa época, vi una obra de teatro. Y cambió mi vida. ¿Seguimos hablando de la preparatoria? Ya, por ahí, terminando la prepa, cuando estudiaba, ya estaba, este, en la escuela de mecánica. Ah, ok. Mal, además, porque no me lo estaba pasando nada lindo, este, pues, no. O sea, en mi ambiente no era la mecánica automotriz, este, y en ese agobio de estar en este mundo que me sentía yo tan ajeno, de repente voy a una obra de teatro, la primera obra de teatro que vi en mi vida, se llamaba Flores sobre el puente. Y era una obra que hablaba del amor, del desamar y una cosa así, súper. Teatro íntimo, muy bonito, la gente lloraba, reía, se emocionaba, se paraba, aplaudía. Y yo viví todo eso y dije, wow, eso es lo que quiero. O sea, quiero poder hacer que la gente viva esas emociones, esas experiencias. Y me encantó la obra de teatro. Me gustó tanto que me acerqué a la compañía y les dije, ¿cuándo se vuelve a presentar? Porque yo quiero traer a gente a que la vea. Compartir esa experiencia con alguien más, ¿no? Compartir la experiencia. Me acuerdo que la vi en Tlaxcala, en el teatro Chicoténcat, creo que se llama. ¿Tú eres de Puebla o de Tlaxcala? De Puebla. Ok. Pero había ido a Tlaxcala, vi la obra y les dije, ¿qué onda? ¿Cuándo se vuelven a presentar? Me dijeron, no, esta es la última función de temporada porque ya no tenemos espacio. Conseguimos un espacio que está en el centro, en la 8 Oriente 401 y ahí nos íbamos a presentar, pero no tenemos nadie que lleve la cabina. Y yo, pero, 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 yo la llevo. Pero claro, no, yo la llevo, no se preocupen. Pero eres un desconocido. No importa, ¿no? Yo la puedo llevar. ¿Y sabes llevar una cabina de luces? ¡Claro! Pero por supuesto que sí, no tengo la más remota idea. No sé de qué me están hablando, pero yo les dije que sí. Ok. Y pues ya, me emprendí en esa misión de ser cabinero. Cuando llegué, la verdad que ni era un teatro, ¿no? Era como un espacio adaptado. Claro. Que era una casa, la casa del alguacil menor. Este... Con luces de lata de chiles, ¿o no? Sí, sí, sí. Eran luces así, botes chileros y un breaker, ¿no? Entonces, llevar la cabina de luces era apagar y prender un breaker que sonaba durísimo, así, plak, plak. Entonces, va, dije, sí puedo. Es más, tan puedo que por qué no mejor armamos una cosa mejorcita. Porque yo en el teatro lo vi con una mejor iluminación. Y en este espacio estaba muy, muy, pues muy venida menos la luz, ¿no? Entonces, les armé una caja de luces con dimmers. ¡Órale! Había estudiado electricidad y electrónica. Entonces, pues dije, a ver... Es que eres un manito. Me la sé. Me la sé. Entonces, les armé la caja de luces, los dimmers, los interruptores, contactos, todo. Cableé el espacio este. Armé más botes chileros para tener más luces con sus celofanes, así, para meter colorcitos. Y ellos me dijeron, ¡guau! Está padrísimo. Es la mejor caja de luces que hemos tenido en nuestra vida. Y yo, está horrible, pero gracias, ¿no? Y a partir de ahí, pues me empecé a dedicar al teatro, al arte. Ya decidí como meterme formalmente a la Escuela de Artes. Y, pues, ahí empezó a cambiar mi vida. Ok. ¿Cuál es la Escuela de Artes? La Escuela de Artes del Estado, que es el Instituto de Artes, el casi extinto Instituto de Artes Visuales del Estado. Ok. Y ahí el estudio es que es un diplomado, un técnico, licenciatura. Ah, es licenciatura. Es una escuela que tuvo su esplendor cuando era la Academia de Bellas Artes. Y luego la UAP ocupó el espacio que tenía la universidad y les robó el edificio, que es el que está enfrente del Teatro Ibarra Masari. Ese le pertenecía a la Escuela de Bellas Artes. Llega la UAP, les pide un saloncito prestado, luego dos, luego tres, luego cinco, luego ya es mío. Se queda sin instalaciones Bellas Artes. Se regresan muchos maestros de Bellas Artes. Se queda sin instalaciones la escuela y muchos maestros se quedan así, este, a hacer frente y dicen, no, vamos a seguir con esto. Y daban clases en un espacio alternativo ahí que le decían el gallinero porque tenía una malla de gallinero alrededor. Y entonces armó un colectivo muy padre de arte que se llamaba Colectivo el Gallinero. Ok. Y después ya el Estado donó el edificio que es actualmente la escuela y ya se oficializó como el Instituto de Artes Visuales del Estado, que es una escuela pública de artes, bien poquito recurso, en muy mal estado, pero bueno, pues ahí le siguen echando muchas ganas. Y pues ahí estudié. ¿Y terminaste? No, me salí. Soy muy mal ejemplo de alumno porque me salí, no aguanté, la verdad es que no era como lo que yo estaba buscando de artes visuales. No te emocionaba. No, ¿sabes? La escuela de entrada, el título decía Instituto de Artes Visuales. Y para mí las artes visuales conllevaban cine, teatro, este, fotografía, música, todo, ¿no? Así, y no. Era más bien una escuela de artes plásticas, tradicionales. Pintura, escultura, grabado, pero a la vieja escuela, así de escultura en piedra, en mármol, a martillazo puro, grabado así a la antigüita. Órale. No teníamos computadoras, no teníamos cámaras fotográficas, entonces no existía la clase de foto, no había nada digital. Había una computadora en toda la escuela. Estaba muy precario y muy artesanal y muy a la vieja escuela. Entonces estaba padre porque pasábamos mucho tiempo pintando, esculpiendo y haciendo esas cosas, pero jamás nos enseñaban gestión, venta, artes nuevos, alternativos, nada nuevo, ¿no? Entonces yo me agobié mucho y me salí. Y aparte el teatro me empezó a envolver mucho, me llamaban ya más. Se empezó a correr la voz. Para cabinero. Sí, se corrió la voz de que era cabinero y entonces ahora me llamaban para obras de teatro para hacer cabina. Y cada vez a teatros como más grandecitos, luego ya trabajaba yo en Espacio 1900 como llevando cabina y ya pues he llevado cabinas ahora, por ejemplo, en el teatro, el complejo cultural. Ya ahora sí ya me sé los queos y grabar luces y todo, ya me fui aprendiendo todo, ¿no? Me fui haciendo amigo de los técnicos y me fui haciendo amigo de los teatreros, de los tramoyeros, de los técnicos. Y al final pues resulté ser lo que fingí ser al inicio, ¿no? Y es la historia de mi vida, me la paso fingiendo ser algo hasta creérmela tanto que lo soy, ¿no? Y pues así me metí y así me quedé, ¿no? Y justo me estaban llamando tanto el teatro que nos ofrecieron una temporada en León, Guanajuato. Entonces hacíamos teatro social, aparte, ¿no? Teatro del oprimido, teatro en comunidades, muy duro, ¿no? Porque son historias fuertísimas, porque vas conociendo la realidad de las comunidades, vas conociendo historias y te vas empapando de muchas de ellas. Trabajamos en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, con el DIF. Y hacíamos como esto, como teatro y un poco charlas y como hablar de la depresión, del suicidio, de las infancias, de las familias. Y a eso me dediqué casi unos cinco años, ¿no? A hacer teatro social. O sea, como de 18 a 24, 23. Ajá, por ahí más o menos. Bueno, y... ¿Y cobrabas por eso o más o menos? Medio sí, medio no. Hacíamos algunas cosas en coordinación con una casa editorial que publicaba, tenía unos libros para padres de familia. Otro tanto lo hicimos ya independiente. Y en el independiente era, pues, ganábamos lo que nos daba la gente. Ganábamos la comida que nos daban en el pueblo. Ganábamos el transporte y a veces ni eso. Me acuerdo una vez que estábamos en una función de teatro en un lugar así bien remoto, ya ni me acuerdo en qué pueblo era. Pero el presidente municipal del lugar, al final de la función, les dijo a todas las personas. Qué bueno que vinieron estos jóvenes y nos dieron este mensaje. Por favor, apóyenlos porque a ellos les hace falta a juzgar por sus prendas. Y nosotros, ¿de qué? Ya. Necesitan apoyo. Y en ese momento dijimos, necesitamos vestuario nuevo. Pero bueno, sí, denos dinero, ¿no? Y pues así, o sea, la verdad es que ya era más por el mensaje. Porque cada que decíamos, ya hay que dejar de hacer esto por Dios. Llegaba una señora y nos decía, gracias porque me acabo de dar cuenta que lo que está pasando en mi casa no está bien. Voy a denunciar a mi esposo porque me pega. Voy a, este, a mi hija, la están maltratando y ya no quiero y me voy a acercar a la comisión y lo estoy denunciando y no sé qué. Entonces cada que decíamos, ya basta, salían historias que nos estremecían y que nos hacían darnos cuenta que teníamos que seguir haciéndolo. Porque ya era como una especie de misión, ¿no? Entonces fuimos como misioneros teatreros. Sí, claro, claro. Y pues combinaba un poco como hacer teatro misionero con la Escuela de Artes Plásticas y de repente un año nos invitan a dar funciones en León, Guanajuato pagadas de esa misma obra y dije, pues vámonos, ¿no? Me largo. Aparte mis compañeros eran muy lentos. Yo, este, yo siempre me quejaba mucho como, bueno, fui muy mal alumno también porque, porque era, seguía siendo ñoño dentro de las artes, ¿no? Entonces, de repente estábamos haciendo una escultura en piedra de cantera y pues yo llevé así mi esmeriladora y rapidísimo le di, ya parecía una tortuga esa cosa en dos semanas. Y mis compañeros estaban ahí con el cincelito y con toda la hueva del mundo dándole golpecitos y yo dije, ah, qué flojera. Ahí fue cuando me dijeron de, oye, nos vamos a una gira de tres meses. Dije, pues me voy y ya si me expulsan o si me dan de baja o así, pues ya no me importa. Regresé después de tres meses y mis compañeros seguían con la piedra que parecía piedra y la maestra de escultura me dijo, ay, ¿a poco no habías venido? O sea, ni por acá se había enterado la maestra que yo no había ido tres meses, que ya casi acababa el semestre. Y aún así me dijo, no, pues a ti ya te puse diez, tú ya acabaste. Pensé que por eso ya no venías porque tú ya habías acabado. Y yo, qué, y mis compañeros seguían así de lentos. En ese momento dije, ya, me largo de esta escuela, ¿no? Porque no va a mi ritmo. O sea, o yo, o yo necesito otra escuela o, ¿no? Porque pues si treinta compañeros van a una velocidad y yo voy a otra, pues el que está mal soy yo, ¿no? Yo necesito otro espacio. No era tu lugar. No era mi lugar y ya me salí. Entonces abandoné la Escuela de Artes Plásticas y ahí fue cuando dije, voy a estudiar cine. Ok, o sea, fue una decisión, voy a estudiar cine. Sí. O sea, dije, ya, ya, este, ya empezaba a hacer un poco de cine. Porque se corrió la voz también de que hacía vestuario y máscaras y caracterización y cosas para teatro. Y entonces se corrió el rumor entre algunos cineastas y me empezaron a llamar para dirección de arte. Entonces, en todo este proceso en el que fuiste a Guanajuato y estaban llevando el teatro a las comunidades, no solo ibas de cabinero, sino también ya empezabas a hacer decorados, empezabas a hacer vestuarios. Sí, no, yo empecé como cabinero y luego toda la gira fue como actor. Ah, ok. Yo iba como actor y ya hacía pues también un poco de dramaturgia, estaba escribiendo algunos textos y lo que más me gustaba que era hacer cosas con las manos. Entonces ya hacía yo pues vestuario, escenografías, máscaras, ¿no? Y pues se fue corriendo el chismecito, el rumor y me fueron invitando a más obras de la UAB, del Ibarra, del no sé qué. Así como que me fueron como convocando y pues ya de repente era un oficio completo. O sea, dejé más bien como de hacer cualquier otra cosa y me dedicaba solo a eso. Tenía un colectivo y hacíamos escenografías y hacíamos producciones para teatro. Y así, ¿no? O sea, ya era como de lleno ese mi oficio. Guau. Y entonces, ¿cuál fue el primer pasito para esa decisión de después de que dijiste, quiero estudiar cine? Ah, porque... ¿Cuáles primeros proyectos participaste? ¿Como de quién o...? Fui a un casting como actor. Ok. A una cosa que estaba haciendo este, que no me acuerdo su nombre, ojalá no lo escuche porque me va a odiar. Te mandamos un saludo. Un saludo, un saludo. Estaba haciendo un como documental acerca del 68 en Puebla. Ok. Y de lo que había pasado en el edificio carolino y chalala. Ok. Entonces yo fui como actor, acompañando a un amigo que me obligó, ¿no? De vamos al casting, acompáñame que estoy muy nervioso. El clásico que tú sí quedas y él no. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, así me pasó. Guau. Y pues ya, yo quedé, él no. Pero en la fila me reconoce una chica que era la novia del director de ese proyecto. Y ella era teatrera. Entonces ella me conocía por el mundo del teatro. Y él, entonces le dice, oye, este chico hace máscaras y cosas así, ¿no es qué? Entonces ya cuando pasó el casting me dicen, tú ya estás. Y yo, ¿qué? Pero si todavía no hago mi, no, tan buen actor soy. No, tú ya estás pero en arte. Y yo, no, este, no quiero, ¿no? O sea, yo quiero actuar, ¿no? Este, y ya, al final también actué porque me parecía según a un personaje de esa época. Y sí me tocó actuar y me tocó hacer la dirección. Primero entré como asistente de arte y a las dos semanas al asistente le dieron aire y yo me quedé como director. Y me gustó tanto. Fue tan mágico estar, desvelarte, estar a las cuatro de la mañana en la calle grabando una balacera. Y los estopines y la sangre y los carteles y la caracterización de los personajes y la época. Fue tan retador para mí que me encanta hacer cosas. Fue tan emocionante que no llegué a una función de teatro. ¿Se me olvidó? ¿Se me olvidó? Y pues es el peor pecado que puedes cometer cuando te dedicas al teatro, ¿no? Entonces me corrieron. Y me despidieron del equipo, del grupo con el que llevaba unos cinco o seis años trabajando. Me dieron de baja, sí. De un día para otro me dijeron, ¿sabes qué? Estás fuera de... Se llamaba kiosco teatro. Ya no existe, pero me corrieron de kiosco teatro. Y para mí fue súper doloroso. ¿Y cómo te lo dijeron? ¿Así tajante, enojados? Tajante, enojados, horrible. Me acuerdo que estaba en el Parian, en el barrio del Artista, perdón. Y ahí hablaron conmigo. Y así tengo bien grabado ese día. Porque me dolió muchísimo y todavía me duele. Y porque me separaron de lo que más amaba hacer en la vida. Claro, claro. Y... Pero yo sabía además... Porque te había salvado un poquito todo esto que habías pasado anteriormente. Pero yo sabía que tenía la culpa. O sea, yo sabía que tenía mucha responsabilidad, ¿no? Entonces tampoco... Tampoco puse mucha objeción, ¿no? Y pues ya me aguanté y... Pues ya ni modo. Y... Y dije, bueno, pues ya. Al otro día también tenía rodaje. Y justo en ese siguiente día de rodaje estaba yo todo a Chico Palado. Y llega una compañía de teatro que iban a hacerse cargo de los estopines y los balazos, no sé qué. Y llegó ahí, este... Era la compañía de Miguel Ángel Barroso. Proceso 4 se llama. Y yo estaba así como que lo que fuera. En ese momento era de teatro, el que sea, lo que sea, agarro parejo, ¿no? Este... Ya cuando entré ya me di cuenta que no era como muy lo mío. Porque hacían teatro infantil, pero muy, este... Pues no... Pues como muy infantil, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrado a trabajar para infancias, pero más como adolescentes y así, ¿no? Y este era para niños chiquititos, ¿no? Entonces de repente haciendo el chuchuá, como que dije... ¡Ah, caray! No, creo que me equivoqué. Me precipité. Me precipité. Me emocioné. Y ya, pues no. No fue lo mío. Duré un poquito rato ahí con ellos. Pero de ahí empecé a brincolear ahí un poquito con las amistades que había hecho ya en el mundo del teatro. Pues empecé a brincar entre producciones y entre... Ahí pues me empezaron a coleccionar también como Pokémon raro. De el que hace vestuario. Ah, sí. Entonces me robaban por acá, me pedían por allá. Y así andaba un poco brincoleándole al teatro. Y ahí fue cuando dije, pues ya. Mira, si se acabó mi etapa de teatro y las artes plásticas ya valieron porque ya estoy harto de la escuela, ¿qué me queda? Y como había descubierto este mundo maravilloso del cine, dije, me gusta. Me gusta y me gusta como para saber más. Y me gusta como para meterme mucho. Y me gusta como para incluso los cuatro años de carrera que ya tengo, mandarlos al demonio. Y empezar de nuevo desde el principio. Y esta vez es cine la opción. Y ya, decidí estudiar cine. Ok. ¿En dónde? En cinema. Ah, ok. ¿Y qué pasó? Pues nada. No era cinema, era Instituto de Comunicación Especializada en ese momento. Era Instituto de Comunicación Especializada, pero ya hacía ruidito. Ya tenía unos talleres bien interesantes y una publicidad muy bonita. Yo ya estaba bien enganchado. Yo quería. No sabía de dónde iba a sacar el dinero para pagarlo porque seguía yo siendo medio pobre, ¿no? Entonces, pues ya medio vivía del arte, pero pues correteando la tortilla, ¿no? Siempre como que viviendo al día y sacando proyectos y así. Pero dije, no importa. Le echo ganas a ver de dónde consigo el dinero y va. Empiezo. Fui, llegué a la dirección, que además estaba muy cerca de mi casa, casualmente. Toqué la puerta, nadie abrió, nadie salió. Se veía muy bonita la escuela por fuera, pero estaba cerrado el portón. Entonces dije, vale madre, ¿no? Y pues no. O sea, no se te abrieron las puertas del cine ese día. No se abrieron las puertas del cine. Entonces me regresé a mi casa todo aguitado. Y en ese entonces, pues estaba yo medio menso. Todavía estoy, pero bueno, estaba más menso. Entonces yo creía en ese entonces que cuando las cosas son para ti, se te dan naturalmente. Y cuando algo no, está cerrada la puerta, ¿no? Eso creía en ese entonces. Ahora me doy cuenta que si está cerrada tienes que tocar un chingo de veces hasta que se te abra, ¿no? Pero en ese entonces dije, no, no, no. Es el destino que me está diciendo que no. No lo vamos a forzar. No, no vamos a forzar al destino. Entonces regresé a mi casa y dije, piensa en otra cosa. Y ese mismo día encontré una escuela que tenía un programa de revalidación para artes plásticas. Y dije, bueno, el destino me está diciendo que acabe plásticas y ya después vemos qué anda con el cine. Entonces me fui a Universitario Bauhaus. Está ahí en la 11. En la 11. Sí, me contestaron así por Facebook ese mismo día y al otro día ya estaba yo pagando mi colegiatura e inscribiéndome. Me reinscribieron, o sea, me revalidaron más bien. Cosa que estuvo padre porque ya no tuvo que empezar de nuevo la carrera desde el inicio. Lo perdido, lo recuperado. Exacto. Entonces recuperé cuatro años y ya nada más tuve que hacer como materias que, pues materias que no equiparaban con mi plan, ¿no? Como mi plan era muy del medievo, pues este plan nuevo con computadoras y con fotografía y así, pues tenía que tomar esas materias, ¿no? Me acuerdo que había una que se llamaba taller de creatividad, que era de primer semestre. Pues ahí estaba yo tomando taller de creatividad con primer semestre porque en mi escuela no había nada de creatividad, ¿no? Un chico de 17 años y tú ya, ¿qué, 24? Sí, pues algo así. Ajá. Entonces, bueno, pues la tomé. Pero bueno, la daba a Angel Chan, ¿eh? Y pues nada más hablé con él y le dije, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿La tomo o no la tomo? Y ella me dijo, no, no manches, no, pues este, mira, hazme un proyectillo, haz dos, tres cosas y ya te califico, ¿no? Que por cierto fue, creo que de las materias más bonitas de mi vida. La neta, si Chan es, me ayudó muchísimo. ¿Pero tú sí la tomaste o no? Pues no. Más o menos. Pero iba como asesorías y me revisaba proyectos y así y fue como tomar, no tomar esa materia fue de lo más rico que me pasó en la vida porque me puso a hacer cosas bien locas, ¿no? O sea, cosas de las que yo venía de picar piedra así a la antigua y de repente me puso a hacer cómic, me puso a hacer este, como, pues pintura alternativa en medios alternativos, cosas así que pues en ese momento sí me alborotaron bien como la ardilla bastante agradable y me gustó mucho. Me gustó mucho como su proceso, su técnica, su manera de conocer a los alumnos. Se me hizo sorprendente que un profe se supiera los nombres de los alumnos y los apodos. Claro, que aparte creaban con el apodo. Ah, sí, sí, teníamos así como el alter ego y yo, yo ni me acuerdo cuál era porque no, a mí no se me quedó, no pegó. Pero, pero me gustó mucho y disfruté mucho ahí este Bauhaus, esa etapa fue como refrescante y deliciosa y ya no extrañé tanto estudiar. Porque llevábamos materias de cine, bueno, llevábamos arte vectorial, llevábamos edición en video, ¿no? Me acuerdo que edición en video nos la daba la directora de la escuela y nos enseñó a usar Premiere. Ok. Y fue, guau, no, Premiere, qué locura, puedes armar fotografías y videos y guau, ¿no? Yo estaba emocionadísimo. Empecé a hacer, de hecho, experimentitos de animación a partir de la materia de edición de video. Y entonces empecé a armar como cositas de jueguitos de video y cosas ahí bien, bien extrañas. Era yo muy emo, entonces armé unas cosas bien, sí, sí, bien, bien emo, ahí bien intensotas, ahí bien duras y llorando y haciendo cosas bien tristes. Ok. Y entonces, en Bauhaus terminas, te gradúas, te titulas. Ajá. Ok. Termino, este, también me costó mucho trabajo terminar ahí porque empecé a, estaba yo haciendo mi tesis de un proyecto de animación. Ajá. Y me acuerdo que le dije a mi profesora, quiero meter esto como beca APECDA y me dijo, no, no lo hagas, porque si lo haces, entonces ya no te voy a poder titular con eso. Yo, ¿por? Sí, pues porque ya es un proyecto y la tesis es como una planeación de un proyecto. Entonces, si ya lo ejecutas y lo llevas a cabo, ya no tiene sentido. Y yo, ¿qué? Bueno, no me importa, lo metí de todos modos. Después me enteré que su esposo iba a aplicar a la misma beca y por eso no quería competir. Y no quería competir. Y bueno, sí quedé, y el esposo no. Entonces, me despidió, así, dijo, ya no voy a ser tu asesora de tesis, que te cheque a alguien más porque no me hiciste caso. Renunció a mí y yo renuncié a ella y a la escuela. Dije, me voy a hacer mi proyecto PEGDA y me voy a concentrar en eso. Dejo la escuela un semestre, me concentro en mi PEGDA y después regreso. Regresé, empecé otra tesis y de esa tesis volví a meter PEGDA y me lo volvieron a dar y volví a dejar la escuela. Y entonces, así me tardé como tres PEGDA en acabar la escuela. Y pues, además, ya había empezado a trabajar en animación, ya trabajaba en un estudio de animación. Entonces, era, híjole, o sea, me costaba ya mucho trabajo ir a mis materias porque ya estaba yo bien emocionado con la animación y le invertía todo el día, todos los días a animación. Y la escuela ya me empezaba a dar mucha hueva. Claro. Entonces, ya, acabé igual de milagro, así como que ya, ya, sáquese, sáquese. Pero al final sí terminé y como muy contento, es una escuela a la que le tengo un chorro de cariño, es mi alma mater, ¿no? Yo, así como que de artes visuales no tengo como mucho bueno que decir y, pero de Bauhaus, pues sí, es mi alma mater, ¿no? Me salvó, me ayudó, me acompañó y después me ofreció también ser maestro, ¿no? Entonces, eso también fue como muy rico, ¿no? Como puedes regresar un poquito de eso que tanto trabajo me costó a mí, ¿no? La escultura, por ejemplo, para mí ha sido un tema súper difícil. Aprender procesos escultóricos es tener que lanzarme a Ciudad de México para aprender cosas porque en Puebla la gente es muy egoísta. Y yo doy clases de escultura pensando en, les voy a enseñar como me hubiera gustado que me enseñaran a mí. Claro. Entonces, pues, Bau me dio esa puerta y esa oportunidad de empezar a compartir un poco de lo que sé. Y, pues, a la fecha, ¿no? Llevo ya no sé cuántos años, como 10 años dando clases en universidad. Y, pues, ahí vamos. Qué compromiso, ¿eh? Me gusta mucho la docencia. Sí. Me gusta mucho dar clases, siempre. Ya llegaremos a ese punto. Pero entonces, estabas en Bauhaus y ya de pronto nos comentaste que estabas ya trabajando en animación. Ajá. ¿Cómo entraste a trabajar en animación? Pasó que cuando estaba yo en Artes Visuales, un compañero me dice, vamos a un casting de, pero de, 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 para hacer... No te voy a llevar a ningún lado, ¿eh? No. Me dice, este, se llama Uriel y me dice Uriel, oye, voy a ir a un estudio a hacer un casting para poder ser practicante. ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? Y yo, ah, órale, vamos. Fuimos a una empresa que se llamaba Animex a hacer nuestro casting y ni siquiera era Animex. Era una empresa de Oscar Aragón que trabajaba para Animex y él tenía su propio estudio. Entonces, como que reclutaba ahí incautos y a los buenos ya los mandaba para Animex. Entonces, era como el escalón para Animex, ¿no? Entonces, hicimos casting, dibujamos personajes de la leyenda de la Nahuala y, pues, pasé. Y, pues, ya. Este, me dice Uriel, pues, ya, ¿qué onda? Vamos a empezar a venir a las prácticas y yo, no. O sea, sí te acompañé y sí, qué padre pasar el casting, pero yo no puedo porque yo no me puedo dar el lujo en este momento de mi vida de venir a hacer mis prácticas y no cobrar nada y estar aquí toda la mañana para irme en la tarde a la escuela y quién me va a financiar, quién me paga la escuela, ¿no? O sea, yo, yo, cada libreta, cada lápiz, cada pincel me lo pago con mi trabajo. Entonces, no puedo dejar de trabajar un año porque entonces, ¿quién me paga la escuela? Claro. Entonces, le dije, no, pues, ven tú porque, pues, tú eres hijo de papi, ¿no? Entonces, órale. Uriel se aventó las prácticas, después lo contrataron para, o sea, ya no como practicante, sino ya trabajando para NICTE y luego para La Revolución de Juan Escopeta se aventó tres películas con Animex como dibujante y siempre me presumía, ¿no? De, ah, no, y estamos haciendo otra película y que ya nos mudamos a un nuevo estudio y que bla, bla, bla. Y siempre, siempre así me embarraba en la cara, así como. Y yo, ay, no, sí, es que padre, qué felicidad, ¿no? Siempre me dio mucho gusto por él porque es un gran amigo, pero sí me daba un poco de angustia y de tristeza saber que yo por pobre no había podido lograr estar en esas películas, ¿no? Entonces, sí tenía yo como un, ay, como una cosa trabada con la animación. Cuando estoy en Bauhaus ya y nos enseñan a usar Premiere y empiezo a hacer ejercicios de animación, no, no hubo conexión, ¿no? Pero fue un gusto nada más, o sea, fue así como, ah, el programa está muy cagado y puedes unir imágenes, vamos a hacer animación. Pero en ese entonces Chanes me dijo, oye, este, por, aquí, a ti que te gusta hacer esculturas, como hacía yo mucha cartonería, ¿no? Entonces me dice, a ti que te gusta mucho hacer cartonería y que te está gustando esta onda de la animación, ¿por qué no haces con tus muñecos de cartonería, por qué no haces stop motion, no? Y yo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Con qué se come esa madre, no? Este, no, pues mira, que el cadáver de la novia, que estos, o sea, me enseñó como referencias y me enseñó cosas padrísimas de un artista que se llama Blue, que hace animación en espacios públicos y yo así me voló la cabeza y dije, sí, eso es lo que quiero, voy a hacer experimentos en esto. Y empecé a hacer experimentitos en la escuela, así de que un hielito derritiéndose en un comal, este, así, cositas bien burdas, pero los profes me empezaron a ubicar como el que hace animación. La ventaja de Bau es que son tan poquitos alumnos que se vuelve como una casita y una comunidad tan chiquita que los profes te conocen, todos saben tu nombre y todos saben quién eres, ¿no? Entonces, pues los profes ya me ubicaban como el vato que hace animación, el chavito que hace animación y un profe de repente un día me dice, oye, hay una convocatoria de arte contemporáneo para niños y pues a ti que te gusta la animación y las infancias y que has trabajado con títeres y con teatro, ¿por qué no te avientas un proyecto? Estaría padre, es un concurso primero en México y el ganador se va a concursar a nivel latinoamérica. Y yo, ah, pues órale, va. Me aventé una videoinstalación con un títer en stop motion y gané. Gané en México y luego me fui a Latinoamérica, a Quito y gané el Internacional. Y ya, yo dije, ¿qué onda? Es la historia de un títer, ese es el nombre de ese. Ajá, se llama historia de un títer. Y yo dije, guau, ¿no? O sea, en Quito, en Ecuador, los niños votaron y eligieron mi pieza y me pareció tan mágico que una historia tan cortita y tan zonza hubiera podido viajar a un país tan lejano, ¿no? O sea, yo lo más lejos que había llegado era Tlaxcala, ¿no? Entonces, en mi gira de teatro recorrimos Puebla y sus alrededores, pero nada más. Pero que una historia viajara, dije, está padrísimo porque yo quería seguir contando historias, pero como ya no estaba en el mundo del teatro, y aparte ya me había cansado un poco del mundo del teatro, dije, esta es la opción de seguir contando historias y que además viajen más lejos sin necesidad de tener que dar función porque es cansadísimo modar funciones, ¿no? Y ya me enamoré, me enganché y dije, voy a hacer animación, voy a hacer stop motion. Y en ese momento platiqué de nuevo con Uriel, me reencontré con este chico y él fue el que me dijo, oye, pues fíjate que acaban de abrir una empresa nueva de animación y tienen área de stop motion. Deberías entrarle, güey, porque seguro vas a aprender mucho. Yo entré dispuesto a aprender. Yo entré dispuesto a... Llevaba años ya trabajando con este colectivo, haciendo escenografías y cosas para teatro, pero ya estaba un poco cansado porque había gente que dependía de mí. Y yo no podía ni con mi propia vida, como para todavía estar sosteniendo la vida de mis colegas, ¿no? Entonces llegó un momento que me cansé y dije, ya, quiero ser un godín, quiero seguir órdenes, quiero que me digan qué tengo que hacer y hacerlo bien y ya. Entonces voy a entrar a esta empresa y voy a hacer lo que me digan que tengo que hacer y nada más. Cállate la boca, César. Ya, no te metas, relájate un chingo y solo haz lo que te dicen y ya. Y entré a esta empresa que se llamaba Embryonic y pues no lo logré. En un ratito, unos tres meses, cuatro, ya era yo el director de área de stop motion y pues ahí me quedé como cinco años, trabajé en Embryonic como director de área. ¡Guau! O sea, súper interesante cómo no tenías un plan trazado, sino cómo tus habilidades, la disposición y sobre todo también esta, no sé cómo decirlo, esta situación en la que siempre estabas buscando más o haciendo más y pues chapulineando de un lado a otro. Mira, llegaste a Embryonic. Me acuerdo que estaba en Labau haciendo un grabado para una clase del profe Carlos Flores y no me gustaba el grabado porque andaba mucha hueva porque lo había llevado en artes visuales y entonces volver a llevar grabado era como la placa y así. No me gusta el grabado. Entonces me pongo a dibujar y dibujé un títere y de ahí salió la idea de historia de un títere. Y era como una especie de pinocho. Al tiempo, unos meses después, cuando ya estaba yo como un poco más metido en el stop motion, alguien me dice, me llega el rumor de que Guillermo del Toro está interesado en hacer una película sobre pinocho y yo, ¿what? ¿Hace cuántos años? Hace un chingo. O sea, 2009, una madre así, 2010. Ya esa película es viejísima. O sea, ese plan es antigüísimo. Hace muchísimos años que viene con esa onda. Que tuviste ya el privilegio de ver partes de la peli en... Ah, no, ahorita te cuento, ahorita te cuento. Bueno, entonces en ese momento se volvió como mi aspiración, ¿no? De, no manches, pinocho, sí, a huevo, ¿no? O sea, quiero, me encantaría. Un amigo estaba escribiendo una obra de teatro que era sobre pinocho, pero basado en los libros, en los textos originales de Carlo Collodi, y era medio oscura y así muy dark, ¿no? Entonces yo estaba como súper empujándole y diciéndole, ah, hay que hacer la obra, hay que hacer la obra. Y yo le quería hacer un teaser de la obra, pero en stop motion. Entonces era así como mi... Como al final ya no hizo la obra, hice historia de un títere para no quedarme con las ganas de animar un pinocho. Claro, claro. Entonces animé mi pinochito y ya. Y eso fue lo que mandé al concurso y eso fue lo que me ayudó como a meterme al mundo de la animación. Y todos esos años le fui siguiendo la pista a esa chingada película, ¿no? Sí, le fui siguiendo la pista, siguiendo la pista hasta que, bueno, ya está a punto de estrenarse. Sí, sí, sí. Oye, ¿y esta historia de un títere? ¿Dónde se puede ver? ¿Se puede encontrar? Está, está en... Sí, está en YouTube, está en mi canal. Ah, perfecto. Muy en el pasado de mi canal de YouTube, ahí se puede encontrar. Órale, bien. Lo voy a buscar porque vi muchas entrevistas que te han hecho, pero no lo encontré. Ahí anda, ahí anda. Sí, muy recondito, pero está escondido ahí en lo profundo de la... Perfecto. De la reta. Y entonces, en esos cinco años en Embryonic, también has tenido pues esta... Esta suerte, pero también esta preparación, estas habilidades que en donde estás, pues en poco tiempo la gente, bueno, o se sale alguien o descubren que tienes las habilidades y te ganas el puesto, ¿no? O lo saco. En situaciones misteriosas. Sí. En circunstancias misteriosas. Este, no, eh... Sí, sí, sí. ¿Te has sacado algo? Sí. Ahí, en ese lugar, de hecho, esta es historia súper truculenta, ¿eh? Sí. Este, pero está chida. Cuando yo entré, me dijeron que el que estaba como encargado de área de stop motion era un chingón. Pero yo, parece, entonces ya me había metido en el mundo del stop motion y ya conocía casi a todos los que hacían stop motion en México. Había hecho incluso, me había dado cuenta que había muchos proyectos y poca información. Entonces, hice una página en Facebook en donde recopilé todo el trabajo que encontré de stop motion que pude. Entonces, encontré el trabajo de los tapatíos y de la gente de Ciudad de México y lo clasifiqué todo, lo ordené ñoñamente en álbums. Los traté de contactar, a varios los logré contactar, les hice entrevistas. O sea, mi interés, antes que hacer stop motion, yo era fan del stop motion, entonces yo estaba tratando de divulgar el stop motion nacional. Entonces, en esas andaba cuando me dicen, hay una empresa de stop motion y hay alguien muy chingón en stop motion en México, que es el encargado del área. Y yo dije, ¿cómo se llama? No, pues que, ni voy a decir el nombre porque no vale la pena darle publicidad. Pero era un tipo que no figuraba. O sea, en mi lista, dije, no, no es nadie. O sea, no me suena. No, no, jamás lo he escuchado. Y después cuando entro a la empresa, le digo, oye, pues a ver, ¿qué onda? ¿Qué has hecho, no? Y me enseña sus trabajos y dije, esto ya lo he visto. Pero esto lo vi en un estudio de Ciudad de México que se llama Graco Films. Entonces, le hablo a Graco porque tenía su contacto. ¿Qué onda, Graco? Oye, hay en Puebla aquí un vato que dice que hizo el proyecto de Kenny el monstruo, que según yo es tuyo. Me dice, sí, es mío, no sé qué. Y digo, entonces, ¿este cuate qué onda? Me dice, ah, es un güey que trabajó con nosotros y se robó varios props y se robó varias cosas. Entonces, la neta es que, pues, es un güey que salió mal de aquí. Y, pues, no, ese güey no hizo nada de eso. Y yo, no manches, qué fuerte, ¿no? Está muy fuerte porque aquí lo tienen con camioneta y con departamento. Y, este, Rafa, Rafa Quiroz, que era el dueño de Embrionic, lo tenía endiosado. Y el cuate le estaba viendo la cara terriblemente, ¿no? Entonces, yo dije, ok, a la baticueva, ¿no? Sí, la misión es desentrañar el verdadero, ¿no? El misterio del ladrón de identidad. Y, entonces, el vato estaba bien deschavetado. O sea, es un güey que es medio mitómano. Sí. Que dice incluso que él diseñó a Buzz Lightyear y que no sé qué. O sea, está loco. Está muy loco lo que dice, ¿no? Tiene muy buena labia, eso sí. Y mucho carisma. Es muy simpático. Así, muy alegre. Pero con esa simpatía se ha defraudado un montón de gente. Entonces, mi misión fue desenmascararlo. Y fui con Rafa directamente a su oficina y le dije, oye, te están viendo la cara. Wow. No, no manches, ¿cómo crees? Yo sí confío en él. Bueno, ponlo a prueba. O sea, ponlo a dirigir un proyecto. Ponlo a hacer algo. Le puso dos, tres retos. Le puso así como varios cuatro. Se dio cuenta que era un fraude. Y al final ocurrió. El cuate me odia con toda su alma. Y ya. Pues lo desenmascaraste, Otman. Pues sí. Y al final, bueno, salió muy mal. De Puebla incluso salió, porque después de ahí lo contrataron en varias universidades. En la UBP, por ejemplo, estuvo dando clases y así los cuates. O sea, ¿qué onda con los coordinadores de esa escuela? Así como ni por acá se daban cuenta, ¿no? Y al final salió con temas ahí muy feos, ¿no? Muy fuertes. Demandas, denuncias, acoso y cosas muy feas, ¿no? Ya se regresó a Ciudad de México, ya no está en Puebla. Y esa fue como mi misión, ¿no? Como dicen, mascarar. Sí, claro. Porque al final de cuentas te iba a afectar a ti. Si era tu jefe, pues no. Y pues Panto a mí no importa. Pero lo que sí me cagaba era que había gente que lo idolatraba. Y que en esa idolatría se confundían y hacían un muy mal stop motion. O sea, estaban aprendiendo a hacer cosas súper básicas y súper basura. Pero confiados en que así se hacía en la industria. Y así no se hacía en la industria. Yo ya sabía cómo estaba trabajando la industria en México. Y él enseñaba a hacer cosas palitos y bolitas. Y les vendía la idea de que así se hacía profesionalmente, ¿no? Entonces estaba engañando, estaba timando. Y aparte estaba desinformando a la gente. Y eso a mí no me pareció leal. No me pareció chido. Y sí se me hizo feo. Porque la gente invierte su dinero cuando va a pagar un curso o un taller con muy buena fe. Y está muy gacho. Yo sé lo que cuesta ganarse el dinero. Y sé lo que cuesta pagar un taller para aprender algo. Y que te vean la cara, no puedo con eso. Y no pude con eso. Y dije, no. O sea, es mi misión de sermascarar esto. Súper. No, pues. Por eso. Lo corrieron y me dieron su puesto. Ese no era el plan. Pero me lo dieron. Entonces, pues sí. Todos salieron beneficiados. Pues sí, un poco. Está chingón. Oye, y entonces ahí en Embryonic estuviste cinco años. Cinco años. Cinco años dirigiendo Embryonic. No, el área de Stop. Sí, sí. En esos cinco años, ¿qué hiciste? ¿Qué desarrollaste tú? ¿Qué proyectos? ¿Cómo salieron? Pues salieron varias cositas padres. Hicimos un primer cortometraje que fue Debajo del Árbol. Que fue como el primer corto profesional hecho en Puebla. Luego hicimos, trajimos la convocatoria de Limcine para Puebla. La de cortometraje animado. Así. Hicimos Elena y las sombras con Beca in Cine. Hicimos una cosa record. Que es que somos una producción stop motion que entregó en tiempo y forma. Normalmente. Nunca había sucedido antes. Sí, no pasa. O sea, normalmente piden prórroga de dos, tres, cuatro, cinco años. Y nosotros no. Nos hicimos a la meta al propósito de hacerlo bien, eficiente, con orden, con estructura. Pero igual creativo y poderoso, ¿no? Así como lo más intenso a nivel visual que pudiéramos. Y nos atascamos. Hicimos una escenografía gigantesca como de seis metros por cuatro. Así un monstruo de una vecindad. Y mucha gente se comprometió con este proyecto. Se fue creando un método. Y fuimos desarrollando como habilidades en la gente. Capacitando. De pronto de... Me preguntaba yo de que no había entrado aquí nomás a seguir instrucciones. Y de pronto ya capacitando gente. Y formando. Y enseñándoles a hacer moldes y materiales. Y no es que vestuario. Tecnificando los procesos, ¿no? Y eso fue como lo más padre que me dio en Brunic. Como la oportunidad de dedicarle cinco años de mi vida. A tecnificar los procesos del stop motion. Hasta crear un método. Que se volvió un método que nos identifica ya en Puebla. Y que ya es como el método probado hasta el momento, ¿no? O sea, no es perfecto. Es súper perfectible. Pero nos ha servido muy bien. Y lo vamos mejorando constantemente. Y lo hemos podido compartir con otros estudios. Tenemos gente que se ha formado con nosotros. Y que está trabajando ahorita en Ciudad de México. En Cinema Fantasma. En Guadalajara. En el taller del Chucho. Que es el proyecto este de Guillermo del Toro. O sea, hemos formado mucha gente. Que se está dedicando ahora a la animación, ¿no? Y eso es como lo que más le agradezco a Embryonic, ¿no? Haber podido tener este espacio para conocer gente. Para reencontrarme con amigos. Y para crear un crew bien bonito. Este, con los que sigo trabajando. Con muchos de ellos sigo trabajando. Ya no en Embryonic. Pero, pues sí. Seguimos en contacto. De eso estamos hablando más o menos como de 2013, ¿no? Ajá, ya. Entre. O sea, empecé. Debajo del árbol lo hice 2011, más o menos. Y 2012 hice otro. Que se llamó Puebla 1862. En 2014 aplicamos Imsine. No nos la dieron. Nos la dieron hasta el 2015. Hicimos Elena y las sombras. Luego empezamos a hacer otro corto. Que se llamaba Mr. Rabbit. Y ese se quedó a medias. Porque ya en ese momento nos divorciamos de Embryonic. Y, pues ya, digamos, como que fueron los cortitos que desarrollamos ahí. Ok. Entonces, más o menos, por lo que entendí ahorita, de alguna manera, Elena y las sombras, por el proyecto, por el recurso y todo esto, pues fue como una especie de escuela para ti, para muchos. Y además de una escuela, pues también esta oportunidad, como dices, de tecnificar procesos, de descubrir cómo querías tú hacer stop motion. Sí. Entonces fue como un parteaguas, básicamente. A partir de ahí, pudiste desarrollarte mejor. Sí, y fíjate que pasó algo curioso con Elena y las sombras. 2015 se lo dedicamos súper intenso. Y sí, nos ayudó mucho, ¿no? A conocer procesos de, por ejemplo, de corrección de color en un estudio en Ciudad de México que se llamaba Cinema Máquina. Estar ahí haciendo la corrección de color finísima y limpiando y duplicando pixeles, ¿no? O sea, cosa que nunca nos habíamos clavado como tan adentro en la imagen. Claro, claro. El sonido, hacer como esta cosa también cinematográfica. El proceso del cine que no habías tenido antes. No, no, no. No lograste estudiar. No, siempre era como muy casero y armábamos y pegábamos y hacíamos como nos daba a entender la vida, ¿no? Muy autodidacta. Claro. Con muchos errores. Pero ya en ese momento me fui también como vinculando con mucha gente de cine. Eso me ayudó mucho también. La productora de ese proyecto era Sandra Guevara. El fotógrafo era César Salgado. Entonces, también como había otro chavo que se llama Gonzalo Chalo, que también tiene su casa productora aquí en Puebla. Entonces, esa gente de cine me dio mucho, me dio muchísima información, me dio muchísimos procesos, me ayudó un montón. Pero justo aplicados en el ene de las sombras fue cuando más se potencializó todo eso. Pero pasó algo que en ese año terminamos y terminamos súper agotados, así yo con un derrame en el ojo, así terrible. Este estrés postraumático, así depresión postparto. Claro, paso, paso. Y el 2016 fue un año bien muerto, así en el 2016 no hice nada, nada, así de verdad. Yo cada año, al final de año hago un recuento de mis álbumes y actualizo mis cosas, ¿no? Así, ¿qué hice de escultura este año? Y lo meto. ¿Qué hice de pintura? Lo agrego, de video, de tal, tal, tal. Ese año no tengo nada, así está vacía la carpeta, no hice nada más que estar todo triste. Y no pasó nada en festivales, nos enlataron. Ese año nos enlataron porque según esto no habíamos llegado bien a tiempo a las fechas de Guadalajara. Ah, claro, claro. Que fue un error de, o sea, ya ni fue nuestro, ¿no? O sea, fue de que el DCP no llegó a tiempo porque los güeyes estaban haciéndolo. Así se agarraron un fin de semana que dijeron, no, es que fin de semana no trabajamos, pero es que hay que llegar el lunes. No, pues sí, pero no. Oye, pero échale ganito. No, 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 no hay manera. Yo salgo el viernes a las cuatro y ni modo. Entonces, por una tontería así, no llegamos a Guadalajara, que era nuestro estreno. Y de ahí nos enlataron y nos mandaron hasta el otro año a Morelia. Y pues estuvo bien triste porque el 16 no pasó nada y Elena y las sombras, a pesar de que nos dio tanto dolor de cabeza y tanto gusto y tanto estrés, no vimos los resultados. Hasta el siguiente año, ya en el 17, ya ni estábamos en Embryo, ni. Y de repente empiezan a llegar así como. Claro, claro. Morelia. Ah, ¿qué? ¿De qué? ¿De Elena y las sombras? Ah, Simón, ok, sí voy. Y ganamos Morelia. Ajá. Este, Feratum, y ganamos Feratum. La diosa de plata, y ganamos la diosa de plata. Y de ahí empezaron a caer y a llover una serie de festivales. Yo no entendía, yo no sabía qué hacer. Con tanto, tanta visibilidad, ¿no? Este, me gané un montón de enemigos. O sea, lo más cagado es que es la época donde más me ha odiado la gente, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 un montón de gente como de, ¿por qué tú? Y tú ni eres cineasta, tú ni eres anima, no. Esta ha sido una constante. Yo dejé de hacer teatro porque los teatreros me empezaron a decir que yo, ¿por qué me dignaba pararme en un escenario si yo no había estudiado actuación? Claro. Y yo así, pero llevo seis años. Es un usurpador. Llevo seis años parado en los escenarios, ¿no? Soy pinche usurpador, ¿no? ¿Quién te dio el derecho de venirte a parar un escenario? Entonces, ya sabes, los académicos, los licenciados en arte dramático me decían que quién era yo. Y me menospreciaban mucho. Y la verdad es que tenía yo muchos amigos en el teatro cuando hacía escenografías. Y cuando decidí retirarme tantito, estos amigos que me pedían cosas de cuates y de precios de cuates ya no eran amigos. Entonces, me dieron la espalda un montón de gente que yo creía mis amigos y me empezaron como a criticar de por qué hacía teatro si no era teatrero. Entonces, dije, bueno, pues quédense con su cochino teatro. Dejé el teatro, lo abandoné, muy rencoroso yo. Y ahí empecé a hacer cine y empecé a hacer animación. Y nuevamente en el Enne de las Sombras me empiezan a llegar estos, ¿no? De por qué tú ni estudiaste animación y quién te da derecho y bla, bla. Cine, ¿no? ¿Quién te dijo que podías hacer cine si tú no estudiaste cine, no? Entonces, puta madre, o sea. Lo que sí estudié es artes plásticas y es lo que menos hago, ¿no? De ahí nadie me juzga de usurpador porque ni me dedico a las artes plásticas tradicionales. Claro. Pero sí, en ese año me llovió bien duro, ¿no? Este, pues sí, entrevistas y cosas y festivales y todo. Pero también mucho hate. Mucha banda que, pues, que le molesta que pasen cosas y le molesta que suceda. Fuerte, güey. Y pues así, ¿no? Ya me tuve que, pues, aguantar mucho. Y lo que me alientaba, me alientaba mucho era, pues, el proyecto. Porque lo empezó a ir muy bonito y recibíamos muy padres comentarios de la gente y la reacción del público y todo, ¿no? La oportunidad de conocer gente, fui al Festival de Cine Latinoamericano como jurado, a Cuba. Órale. Conocí mucha gente ahí. Fui al taller latinoamericano Stop Motion en Bolivia. También conocí un montón de gente. Pude ir al Festival de Annecy en Francia. Todas esas oportunidades y todos esos contactos y toda esa gente y todo eso que se ha vinculado a partir de Elena de las Sombras. La verdad es que lo atesoro muchísimo y, pues, vale la pena todo el hate, ¿no? Este, todo lo chido también está bien padre y, pues, pues, así como tengo mis detractores que dicen que por qué hago animación. Pues, la verdad es que lo cagado es que nadie que se dedique a la, o sea, la gran mayoría de los que hacen Stop Motion en este país no estudiaron animación. Porque no existían las escuelas de animación, ¿no? Entonces, Rita Basulto es artista plástico. León Fernández, este, varios ganadores del Ariel, ¿no? León Fernández es escultor. Su familia hace fundición al bronce, ¿no? Y así, León, Rita, Juan, Sofía, todos ellos los tapatíos, los animadores old school, ¿no? O sea, René Castillo que animó hasta los huesos, ¿no? Tampoco estudió animación, ¿no? Tomó un tallercito y otro y así, pero estudiar formalmente cine o animación, Nel. Entonces, yo no sé como que con qué derecho alguien también dice, Tony, ¿estudiaste animación? Pues, no, porque no existía. ¿Cómo te explico que no existían esas escuelas en ese momento, ¿no? Entonces, no, pues me voy a esperar hasta que existan las escuelas para poderme dedicar a eso, ¿no? Pero ahí surge algo que me llama la atención. Porque una cosa es la animación, la técnica de la animación. Desde, bueno, el decorado, los puppets, el movimiento. Y otra cosa es el lenguaje. O sea, ¿cómo tú, en este proceso, de dónde adquiriste el lenguaje cinematográfico, el lenguaje audiovisual, para poder contar una historia como Elena y las sombras? Pues, cagándola, ¿no? Así, este, echando a perder. La verdad es que Gonzalo, que era nuestro editor, me ayudó mucho porque hacía yo mis storyboards y él me corregía todo. Así, estás rompiendo el eje. Y yo, ah, perdón. Lo estás volviendo a romper, pero para el otro lado. Y yo, ah, no, pues, perdón de nuevo, ¿no? Así me pegaba unas cagotizas. Pero, pues, no sé, siempre me gustó hacer cómic. Siempre me gustó, pues, no sé, la narrativa, las historias. También cuando hacía teatro, pues, hacía mucho mis dibujos y mis planeaciones y todo. Entonces, ya como tal, el lenguaje cinematográfico sí me costó al inicio. O sea, mis primeras historias son, este, cámara fija. Plano abierto. Plano abierto y ya. Este, pero ya poco a poco lo fui incorporando y aprendiendo a prueba error, ¿no? Seguramente si me pongo a revisar ahorita Puebla 1862, que lo hicimos en el 2013, tiene todos los errores del lenguaje del mundo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Me importa un comino. No te detuvo. Porque no hago cine para cineastas. Ni hago teatro para teatreros, ni hago animación para animadores. Es el target que menos me interesa en la vida, ¿no? Muchos animadores o gente que se dedica a la animación siempre me dicen, ¿ya viste la película de no sé qué? ¿Ya viste tal animación? ¿Ya viste esto? Y yo, no, no, la neta no. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo es que no veo mucha animación. No me gusta ver mucha animación porque me, pues siento que me, ¿sabes? Como que me atosigo de animación y ya luego siento que todo ya está hecho, ¿no? Entonces no me gusta ver mucha animación. Ni me gusta como crear para los estilos, ni para la industria, ni para... Pues al final yo lo hago porque me gusta y porque es para mí, para mi proceso, para un equipo, para, pues, contar una historia. Y, pues ya, ¿no? Entonces si la gente lo va a apreciar, qué bueno. Y el público que me gusta es ese público que me escribe y que me dice, oye, tu historia me ayudó, tu historia me cambió, tu historia me transformó. Y, curiosamente, el corto que más satisfacciones me ha dado en ese sentido fue Debajo del Árbol, que es el corto peor hecho a nivel cinematográfico. Pero me siguen inscribiendo. Es un corto del 2011 y me siguen pasando cosas maravillosas. Hace dos años me escribieron de Brasil que lo querían distribuir y que me iban a pagar por la distribución y me mandaron así dinero. Y yo, guau, ¿no? Gracias, ya ni lo esperaba. Me inscribieron, por ejemplo, en Perú. En el modelo de educación primaria hay temas obligatorios como referenciales. Y entonces, Debajo del Árbol está incluido en los videos como que la institución educativa del país los recomienda como material de consulta obligatoria para hablar de valores, para hablar de los adultos mayores, para hablar de sensibilizar a las infancias, ¿no? Entonces, por ahí de cuarto de primaria es de Agüevo, en Perú, ver Debajo del Árbol. Entonces, ajá, y está cagadísimo porque me mandan videos los niños de reaccionando a Debajo del Árbol, ¿no? No manches, ajá. Niños que se graban reaccionando Debajo del Árbol o me mandan cartas así completas de yo lo que creo es que el viejito al final se murió, yo creo que el gato no sé qué. Entonces, hay mil teorías conspiratorias de qué onda con el final de Debajo del Árbol porque es un final un poco abierto. Ok. Y entonces me mandan cosas así, ¿no? Los niños de Perú y eso es genial, así yo sigo viendo y sigo leyendo cartas. Un señor en Estados Unidos me escribió que quería el texto para hacer un subtitulaje, lo subtituló, él se encargó y lo subtituló y anda por ahí por la red y me dijo que lo quería hacer porque la historia le había cambiado la vida. No. Porque él, pues, es un adulto mayor que sus hijos lo abandonaron y tiene un perrito y entonces estaba pensando, pues, en quitarse la vida. Estaba muy deprimido y cuando se encontró con este cortometraje, encontró como... Sí, no, yo estoy a punto de llorar porque esas historias siempre me... Pues, me ayudan a darme cuenta que vale la pena, ¿no? Que vale la pena hacer esto y que a lo mejor técnicamente no es lo más lindo ni lo más correcto ni lo más pulcro, pero que no me importa, ¿no? Que sí me importa más bien como llegar a esos públicos y contar esas historias y que eso es lo que yo vi cuando fui a esa obra de teatro, ¿no? Y eso es lo que yo quería hacer y es lo que estoy haciendo y me hace muy feliz. Pues, ¿qué? ¿No le has tenido que pedir permiso a nadie? Pues, no, 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 nunca. Siempre me han dejado hacer lo que se me da la gana. ¿Has hecho lo que se te ha dado la gana? No, fíjate que sí me han dado permiso. O sea, desde... Es algo que apenas estaba platicando con unos amigos que me decían de... No, es que cuando eras chico le tenías que pedir permiso a tu mamá para ir al parque o para salir con los amigos y yo de... ¿Cómo? ¿Cómo es eso? O sea, yo jamás en mi vida he pedido permiso, ¿no? O sea, en casa siempre me dejaron hacer lo que se me daba la gana, ¿no? Y curiosamente me soltaron las rindas tanto que me volví un ñuño. O sea, en vez de volverme así un loco drogadicto, este... Pues me volví un ñuño, ¿no? O sea, no me daba ganas así ni de tomar ni de fumar ni de la cosa. O sea, nunca me llamó la atención como hacer pendejadas, ¿no? O sea, siempre me volví como un niño como muy correcto y muy propio porque tenía yo la rienda tan suelta así que no me daban ganas de... No me daba curiosidad, ¿no? No había nada prohibido. No había nada prohibido. Entonces, al no estar nada prohibido, todo está permitido, todo está chido, todo está bien. Y pues también trabajar desde muy chiquito fue como hacerme responsable de mi vida, de mis ingresos, de mi situación. Entonces, pues no, nunca le he pedido permiso a nadie y no me gustan las reglas, me cagan las reglas. Entonces, cuando estaba chavito, cuando trabajaba, los fui contando. Hice mi 32 empleos distintos. Wow. Así de... Porque me daban así una orden que no me gustaba. Muchos de oficios, ¿no? Sí. Y me daban una orden que no me gustaba y yo, adiós, adiós, Nicanor, ¿no? Me largaba. Claro. Esta etapa de dar clases y hacer animación son las más largas, los procesos más largos de mi vida. Y ya que ya estoy a punto de mandar, de mandar algunos al... No, no, todavía estoy bien, pero sí, me cuesta mucho trabajo como que dejar de disfrutarlo, ¿no? Si deja de ser divertido, ya está como horrible, ¿no? Y me voy. Y bueno, entonces, César, de todo esto que me has contado de cráneo, de lo que haces ya como stop motion, arte, escultura y todo esto, ¿cuáles son las herramientas indispensables para tu trabajo? Es una pregunta creo que contigo muy difícil porque otros tienen herramientas muy específicas y tú debes de tener, o un taller, un camión lleno de herramientas, pero ¿cuáles son las indispensables? Ah, fíjate que está bien buena esa pregunta. Me gusta mucho porque es un tema que yo luego aburto en clase, que es justo como que entender que las herramientas del creador son las técnicas, que son tu cámara, tu lápiz, tu pincel, tu cubia, tu pincel, tu lo que sea, ¿no? Pero esas nada más son accesorios, ¿no? O sea, todos esos son como accesorios que te ayudan, pero la herramienta principal es una que luego no le prestamos mucha atención, que son nuestras tripas, nuestras emociones, nuestra creatividad, ¿no? Entonces yo creo que mi principal herramienta, la que más desarrollo y trabajo y en la que insisto mucho, pues es esa, mi creatividad. Como trato de mantenerla despierta, vigente, entrenada, ¿no? O sea, hay mucha gente que le presta mucha atención justo como a que las herramientas técnicas tengo que tener la mejor cámara y tengo que tener el mejor equipo y tengo que tener así, tener, tener, tener. Y pues la cámara solita no asesine, ni los pinceles solitos hacen una pintura, ni las gubias solitas hacen una escultura y eres tú, ¿no? Entonces tu habilidad técnica es otra de las herramientas, ¿no? Entonces mi habilidad técnica, pues son mis manos, ¿no? Así mi quehacer, mi cultura visual, mi habilidad manual y esas también pues trato de entrenarlas constantemente. Me la paso haciendo escultura por gusto, por placer, así por entrenamiento, por mantenerme haciendo cosas. Me gusta estar haciendo proyectos también cinematográficos por puro entrenamiento, ¿no? O sea, cuando pasa un lapso de que no hay mucha chamba o no hay proyectos y me invitan algo de, oye, es de cuates, órale, va, porque no he hecho, llevo tres meses sin hacer cine y órale, me lanzo, ¿no? Me aviento. Me gusta mucho estar entonces siempre como trabajando esas herramientas y ya las otras sí son, son también variadas, muy variadas. Y tengo una cosa ahí de muy acumulador porque, pues es como mi trauma de la infancia de que era re pobre y que no tenía para comprarme un lápiz. Entonces ahora me compro todos, ¿no? Entonces soy la niña de los plumones. Entonces tengo todos los colores, todos los plumones, todos los lápices, todos los óleos, todo así. Me gusta tener muchas, muchas chácharas y soy muy acumulador de chacharitas. Pero sí estoy muy consciente de que todas esas chacharitas y todas esas cositas la verdad no sirven de nada. Que lo que acaba sirviéndote siempre es como que una servilleta y tu creatividad, ¿no? Los mejores personajes de mi vida han sido personajes que he dibujado así en servilletas y en cosas así bien random o que me he imaginado viajando en el camión, ¿no? Tengo como mis amigos imaginarios que me han salvado en etapas de mi vida. Así cuando he estado súper triste, me acuerdo que dibujaba un conejo que tenía una sombrilla y te protegía de la lluvia negra que caía del cielo, ¿no? Sí. Cuando me sentía solo, me acuerdo que viajaba en autobús y me imaginaba que había unas criaturas en medio de la neblina y que había como otra dimensión y que estas criaturas viajaban, eran gigantes que viajaban al lado del autobús, ¿no? Me acuerdo que un día llegó neblina a mi casa, cosa que fue como rara porque en Puebla no hay neblina, pero un día extraño que mucha gente recuerda que bajó una neblina extraña por el periférico y todo el sur de la ciudad estaba cubierto de neblina en Puebla. Y ese día yo salí a tomar un montón de fotografías y me puse a ilustrar a mis monstruos porque dije, al fin, ¿no? Se abrió el portal para mis monstruos, ¿no? Y empecé a dibujarlos y los he llevado a la escultura, los he llevado al grabado, al tatuaje, como a muchos lugares, ¿no? Y esos son mis personajes favoritos, ¿no? Los que me han acompañado, los que me han ayudado como mis guardianes, aliados y pues han salido de los momentos más random, ¿no? Y siempre como apoyo, como que llegan cuando tienen que llegar y también los voy jubilando. A estos amigos imaginarios igual les voy diciendo adiós, ¿no? Porque al conejo que me protegía de la lluvia negra ya no lo necesito. Este, a... Y ahora me voy haciendo como de nuevos, nuevos aliados, ¿no? Nuevos personajitos que me van acompañando, ¿no? Entonces, pues esa es mi principal herramienta, ¿no? Y no dejar como de imaginar, de soñar y de disfrutar y divertirme. ¡Guau! Mira, en esta respuesta creo que nos ha dado un montón de cosas súper interesantes. Y ya algo, o sea, todo me gustó, pero quiero ir tocando como algunas partes. Y una de ellas es este... Bueno, definitivamente estoy de acuerdo. Me encanta esa forma de verlo de que, pues, tu herramienta, tu principal herramienta, en tu caso, pues, son tus manos, es tu idea, es tu creatividad y hay que irlas desarrollando y hay que irlas manteniendo. Y por eso tengo unas preguntas que te voy a hacer un poquito más adelante. Y algo también que me parece súper interesante es que tú, ya en el nivel profesional que estás, que digas esto de que a veces se te acercan con un proyecto, obviamente, bien organizado, bien planeado, de alguien que respetas o que reconoces y que quieres trabajar con él y te dice, güey, es de paro, vamos a hacer esto. Y le entras. Me parece precioso y fundamental. Porque creo que muchos chicos que conozco ahora, que es como de, vamos a hacer esto, y te dicen, bueno, si no me pagan, no. Es como que, güey, o sea, hay trabajos que van a ser pagados y así tienen que ser. Y hay trabajos que son para crear, para crecer, para conocer. Y nunca sabes de un proyecto de esos qué puede pasar después. ¿A quién conociste? ¿Qué puerta te abre? ¿O qué herramientas adquieres en ese proceso? Siempre pasan cosas. O sea, yo creo que cada trabajo es como una bola de nieve que genera otros y otros y otros y otros. Si yo tengo contactos y tengo amigos y tengo conocidos en el mundo y en la industria del cine, del teatro, de la animación, etcétera, ha sido siempre porque agarro trabajos, porque conozco gente y porque soy sociable a partir del teatro, porque antes era súper antisocial, pero a partir del teatro soy un ser sociable, me gusta comunicarme, me gusta hacer amigos y va generando cosas, ¿no? Así una cosa genera otra y otra y otra y otra y otra. Alguien me preguntaba una vez de cómo empezaste a dar clases en la web. Y me decían, fue por Embryonic, ¿verdad? Fue por Elena y las sombras que te llamaron, que no sé qué. Incluso alguien que trabajó en ese cortometraje me reprochó. Es que tú tienes las clases en la web por Elena y las sombras y yo, ni al caso. Una chica que trabajaba en teatro, que era novia del coordinador en ese entonces, de Enrique Malacara, su novia, esposa, Aurora, yo la conocí cuando hacía teatro y le hice una máscara una vez y entonces ella me recomendó con Enrique, que no sabía ni quién era yo, ni por acá le pasaba y entonces ella le recomendó porque Enrique estaba buscando a alguien que diera dirección de arte y entonces esta chica le dijo, ah, este chavo sabe hacer mascaritas y cosas y la chingada. Y ya por eso, o sea, realmente por eso llegué a la web, ¿no? Vino por otro lado. Vino por otro lado, nada que ver con, entonces siempre una cosita te conecta con otra y con otra y con otra y con otra, ¿no? Entonces sí, sí es muy bueno. En esta analogía que acabas de contar de que es como una bola de nieve que un proyecto te lleva a otro a otro, pero también esa bola de nieve en algún momento se puede quedar estancada. Sí. Y es lo que dijiste. Y la forma de apalancarla, de sacarla de ese estanque es hacer este tipo de proyectos que te pone la bola en... Exacto. Y ahorita que decías, por ejemplo, de si me llega un proyecto bien organizado y estructurado y no es que... No, ¿eh? No necesariamente. A veces me llegan proyectos como caóticos, pero con mucha emoción y a esos son los que me gusta entrarle. Muy bien. No, o sea, cuando veo como en la emoción de la persona que lo está haciendo, ganas, fe, ánimo, hambre, me contagia muchísimo y digo, ah, no manches, te ayudo, ¿qué hago? Dime, ¿qué vas a hacer? ¿No? Este, y le entro, ¿no? Pero, y a veces si está muy armado y muy estructurado y muy serio y muy formal, digo, no, ¿sabes qué? Ahorita no, joven, ahorita no puedo. Entonces me gustan más el caos, me gustan más los proyectos, este, pues así, más mugrosones, pero hechos con el corazón, con el alma y los disfruto un montón esos. Wow, súper interesante eso. Y el otro que es, bueno, estábamos hablando de esto de tus herramientas, que son la creatividad que la mantienes, pues ya me adelantaría y te preguntaría una, ¿te gusta ser estudiante? Me encanta. Yo creo que por eso doy clases, porque me encanta seguir aprendiendo. Este, un día en un Talens, Guadalajara, fui Talens y nos dio un taller el exdirector del CalArts y entonces pues mi pregunta máxima era ¿qué onda con el modelo educativo del CalArts? Que es una de las escuelas más importantes de arte en el mundo y nos dijo, pues es que CalArts, alguien le preguntó, ¿con qué software animan 3D en CalArts? Y entonces el contestó de, ¿qué? ¿software? No, no, no sé, es que no le veo propósito a tu pregunta, ¿no? CalArts es una escuela de creatividad. De hecho, el primer año muchos alumnos estudian creatividad y si van para danza, música, teatro o lo que sea, no importa. Entran y estudian primero creatividad y ya después desarrollan las herramientas disciplinares del área que quieren formar, pero primero necesitan tener algo que contar, algo que decir y tener una historia. Entonces me gustó muchísimo eso como que, ah, siento que validó mucho de lo que yo estaba emprendiendo y trabajando, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, mi forma de trabajar siempre es como a partir de eso, a partir de la creatividad y ya no me acuerdo cuál fue tu pregunta. ¿Te gusta ser estudiante? Ah, sí, me encanta. Este, y bueno, justo cuando empecé a dar clases, este, pues me di cuenta que podía seguir aprendiendo de los alumnos. Todos los días se aprende algo, ¿no? Hoy estaba en clase de diseño de producción antes de venir para acá y llevo siete años dando la misma materia, ¿no? Hasta el cansancio, pero nunca la doy igual, siempre le voy incorporando cosas nuevas que voy aprendiendo en la marcha, en talleres que tomo o lo que los alumnos me van dando y voy cambiando y renovando. Hoy acabo de agregar un programa nuevo que me pasó un alumno y, y, para hacer layouts, que ya hacemos layouts increíbles y entonces hoy les estaba yo presumiendo un programa espectacular y él me dice, hay otro mejor, yo, dámelo por favor, pásamelo, ¿no? Entonces ya, hoy siento que ya aprendí algo y eso está súper valioso. Un día estaba yo en la escuela y este, y ahí estaba en ARPA el maestro Pepe Lascarro, que pues para mí es una institución del arte en Puebla y estaba yo dando clase de caracterización, estábamos haciendo prostéticos y cositas así. Se asoma Pepe Lascarro al salón, yo no lo conocía y yo así muerto de miedo, ¿no? Y entra al salón y me dice, ah, maestro, este, qué maravilloso lo que están haciendo, está increíble, ojalá algún día yo pueda venir y tomar un cursito de esto y me pudiera enseñar, ¿no? Y yo dije, qué onda, qué padre, ¿no? O sea, yo quiero llegar, con todo respeto, quiero llegar a tener la edad de Don Pepe Lascarro y seguir teniendo esa hambre por aprender y esa humildad, ¿no? Porque hay gente que va, sí, en segundo semestre de la licenciatura en cinematografía y, pota, ya te hace unas caras, te hace unas jetas de, güey, yo ya lo sé todo, güey, o sea, es que ya vi la película y Tarkovsky y la verga y, o sea, de verdad ya se cree en todo, ¿no? Y está padre, digo, son formas de entender el mundo, pero pues a mí no, a mí me gusta más como aprender y seguir aprendiendo y voy a seguir toda mi vida aprendiendo y tomando cursos y talleres y siempre tratando como de lograr algo diferente porque además me aburro muy rápido entonces tampoco puedo aprender una sola cosa y hacerla el resto de mi vida, seguramente en cinco años estaré haciendo otra cosa y en diez otra y no sé si voy a hacer animación stop motion el resto de mi vida, la verdad, o cine, ¿no? quizá me ponga a hacer cualquier otra cosa ya he explorado como muchas y hay otras que me vienen llamando la atención, ¿no? Procesos ahorita pues más como de la cerámica, la fundición, bla, 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 bla y pues no sé, o sea, no sé cuál es el plan dentro de veinte años, ¿no? Claro, vas fluyendo y aprendiendo, aprendiendo. Y ahora justo guiándonos con esto de cómo le haces tú para seguir aprendiendo, para seguir manteniendo te al día, o sea, tú, ¿qué acciones tomas? Tomas cursos, tomas talleres, lees, buscas, además de lo que aprendes obviamente en el aula, de los chicos y de la preparación de tus propias clases. Claro, primero, ajá, eso, preparar las clases ya es aprender, ¿no? Es repasar. Sí, sí, sí. Luego, estar abierto siempre en clase a que no tengo la verdad absoluta y que más es como un aprendizaje colaborativo y que las experiencias que comparten los alumnos también son parte del proceso de formación y que le van a ayudar a la siguiente generación a hacer las cosas con un poquito más de eficiencia, ¿no? Luego, pues sí me gusta tomar talleres, me gusta tomar cursos, hace no mucho tomé uno de fundición al bronce con una amiga, con Francesca Dalabaneta, este, ¿qué más he tomado últimamente? Ah, bueno, tomé uno, estoy tomando ahorita este, como lecciones de cerámica, tengo una amiga que se llama May Prosperina, Prosperi, este, y quiero tomar ahorita cerámica con ella, este, textil, ¿no? Ya construiste un horno de cerámica. Ah, sí, hicimos un experimento ahí, construimos un horno para cocción de cerámica a la leña y sobre todo, ¿sabes con quién me gusta aprender? Con los, con los artesanos, con los maestros, ¿no? Claro. Entonces tengo un amigo, por ejemplo, que es un señor, un artista, se llama Miguel, que nos hace las gubias para grabado, para escultura y yo me voy a su taller y me enseña que hace máscaras para huehues y me enseña su técnica y el encolado y, ¿sabes? Es como esas técnicas milenarias, ancestrales, se me hacen mágicas, ¿no? Entonces me encanta ir a conocer un poco, ahorita conocí apenas a una señora que hace quesos y me invitó a su pueblo y me dijo que ella tiene su propia granja de cabras y que hace sus propios quesos y tiene una marca así, súper buena de quesos, hace queso de cabra, y le dije y no, hasta ayer es claro, lánzate al rancho y cuando quieras y te explico y no sé qué, yo claro, me lanzo, sí, por supuesto que quiero ir, ¿no? Y sobre todo ahora que estoy también como aprendiendo cosas que tienen que ver con la permacultura, con el medio ambiente, con técnicas agropecuarias, con técnicas del campo y así, pues son otros saberes que me están llamando mucho la atención, ¿no? Me acuerdo que de mis opciones entre mecánica, estaba yo entre mecánica y técnicas agropecuarias en la Universidad de Chapingo. Órale. Entonces al final estudié mecánica, pero sí me quedó el guiño ahí del campo y ahora que estamos, que mudamos cráneo estudio al campo, pues estoy retomando muchas de esas cositas que quería yo saber, ¿no? Entonces, para mantenerme aprendiendo me acerco mucho a la gente y también pregunto mucho, soy bien preguntón. Entonces, hace unos dos, tres meses estaba tratando de hacer arroz y fui a comprar unos esquites y entonces le dije a la señora, estaba yo platicando con un amigo y le dije, no, es que se me pegó el arroz y ya intenté varias técnicas y no sé qué y entonces la señora de los esquites me dijo, ah, mira, es que lo que tienes que hacer es y me empezó a dar su receta entonces yo la anoté así como, ah, sí, sí, sí señora, no sé qué y entonces me dio una receta bien buena, llegué a mi casa, la practiqué y me quedó un arroz bien rico. Serio. Entonces me gusta mucho aprender de, ¿sabes? No del doctor en artes plásticas y en estética y en cinematografía sino como de la gente, ¿no? Y de todo mundo, ¿no? Una vez hice un proyecto con unos alumnos que se llama La gente llega hasta donde quiere o algo así y se trataba de hacer como un documental e ir por la calle preguntándole a la gente como qué onda, ¿no? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Y nos encontramos unas historias increíbles, ¿no? La señora que vendía globos en el Paseo Bravo había sido una líder sindical de colegios en San Martín, ¿no? Y cosas así, ¿no? De gente que trae experiencias y historias de vida bien bonitas. Entonces, pues eso, me gusta el folclor, me encanta como conocer a la gente y aprender de ellos. Ahorita que estoy construyendo, mi maestro albañil es mi mejor amigo, ¿no? Me encanta, está loquísimo, siempre se inventa cosas, es un genio, resolutivo, nos enseña, ya nos pusimos a hacer mezcla con él y a trabajar con él y se volvió ya casi parte de la familia, ¿no? Entonces, pues no sé, me gusta mucho y me encariño mucho con la gente también. Soy muy coleccionista y acumulador y también acumulo mucho amigos y personas y así. No, está súper chido y justo en eso que comentas de todo lo que haces, yo te tengo que confesar que te tengo envidia de la buena porque te sigo en redes sociales y voy viendo todo lo que vas haciendo y veo que la cerámica y que el bronce y que aquí, que allá y que están haciendo estas cuestiones ecológicas en cráneo que no nos va a dar tiempo de platicar hoy de eso, espero que en algún momento más adelante nos vuelvas a acompañar para platicar muchas otras cosas contigo y se me hace súper interesante y muchas veces ya te lo he dicho, ¿en qué momento haces todo eso? O sea, das clases aquí, das clases allá, estás en proyectos profesionales súper chidos, súper complejos, spots para Televisa, spots para aquí, para allá de animación y todo esto y además te pones a hacer cerámica y casas ecológicas y mil cosas, es increíble. Pues no duermo, no, no, eso de dormir es una cosa para gente privilegiada, ¿no? Yo no duermo. Es pura vanidad dormir. Es pura vanidad eso de dormir, no, no, o sea, duermo muy poco, la verdad, este, sí me acuesto súper tarde haciendo cosas y me despierto a las 7 de la mañana y ya estoy así súper activo, que ni es tan temprano, la verdad es que tengo amigos que desde las 5 o 6 ya se fueron a correr al ecológico, ¿no? Sí. Pero bueno, yo lo más que madrugo son las 7 de la mañana y trato como de sacarle súper turbo, provecho a cada día extremo, ¿no? Así corro, vuelo, me acelero, transito, voy, vengo, ando en bici, sí, trato como de no estar haciendo nada y mis vacaciones son el mejor tiempo para trabajar, ¿no? Entonces cuando hay vacaciones es cuando más estoy metido en proyectos, este, entonces mis ratos libres no existen, mis ratos libres son en los que más hago lo que me gusta hacer, que es a lo que de por sí me dedico, entonces no, no existen las vacaciones y... Justo eso, yo personalmente tengo que resolver mi tema de las vacaciones porque a mí las vacaciones me matan, me destruyen totalmente, si no hago algo, si no viajamos, si no nada, para mí las vacaciones son herribles. Sí, yo me enfermo siempre, ahorita ya no porque ya me di cuenta y ya descubrí el truco de que si me relajo me enfermo, entonces ya no, sobre todo en pandemia ahorita como que apreté fuerte, ¿no? Y dije, no me tengo que, no me voy a enfermar de nada, entonces en vacaciones nada, ¿no? Tiempo libre pandemia, nada que a trabajar, ¿no? Durísimo, en diciembre trabajando, este año por ejemplo que pasó, estábamos haciendo un proyecto para una animación para un videojuego y así el 25 de diciembre, 24 de diciembre estaba yo trabajando hasta las 9, 10 de la noche y así literal dejé el molde, terminé, me fui a cenar, estaba todo lleno de silicón, llegué, cené, me dormí temprano, no me esperé a las 12 de la noche para el otro día irme a las 8, 9 de la mañana a trabajar, ¿no? y pues sí, te desconecta un poco de la familia, te desconecta un poco como, pero igual tengo como cerca gente que me quiere por mi locura y que me respeta como soy y que entiende mi caos y que entiende que pues así es mi vida y que pues no, no soy esa persona que disfruta de no hacer nada y que vamos a ver una película, ay no manches, este, ahorita no, este, al rato, si quieres a las 11, si quieres, ya que empiece la película y ya nos quedamos dormidos pero ahorita sí, ir al cine o así, no, 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 vamos a dar una vuelta, no manches, una vuelta, no, este, híjole, ¿a dónde, no? Si voy a dar una vuelta en lugares porque voy a algo, ¿no? Voy a el scouting, ¿no? Así, tiene un propósito, ese ocio, pero, este, pero me entienden así y ya me aprendieron a aceptar así con mis enojos también porque también soy bien colérico y este, de pronto sí, este, soy muy irritable, ¿no? Este, si las cosas no salen no es tanto eso sino que la cosa con las reglas y las normas y así me frustran mucho porque dejo de fluir y dejan de fluir la creatividad y entonces me encabrón y entonces ahí me pongo, defiendo mucho en lo que creo y con mucha energía entonces a veces la gente se toma eso también como que ay, alzó la voz y ya, ¿no? ya sabes, vivimos en un país en donde no hay que llorar, no hay que alzar la voz, no hay que gritar, no hay que sonreír mucho, ¿no? Entonces estar súper en el promedio está chido pero si te sales tantito de la norma, si te ríes muy fuerte, si lloras mucho, si estás muy triste, está mal, ¿no? Entonces todos los picos están mal, ¿no? Y yo vivo en los picos, ¿no? Y a veces estoy súper triste, a veces estoy súper contento, a veces estoy así y no, casi nunca estoy como en el promedio, entonces pues no embono bien con la gente que le gusta estar en el promedio y tiendo mucho a entrar en conflicto con esas personalidades. Órale. Pues bueno César, ya para ir cerrando me gustaría que nos platicaras lo que quieras platicarnos o contarnos sobre un segundo, ya me perdí. Ah sí, lo que quieras platicarnos sobre Julia y el portal del abismo. Julia, híjole, está padrísimo ese tema. Fíjate que es un proyecto de un largometraje en Stock Motion. Es un plan, ¿no? de poder destacar un poco el trabajo que se hace en Puebla y todo como darle esta validez a toda esta experiencia y todo este trabajo que se ha venido haciendo durante años y por un tiempo se volvió como una cosa incluso así como compulsiva como de hay que hacer la película, hay que hacer la película, ¿no? Y ahora estoy como un poco más relajado en ese aspecto con el tema de la película porque me agobiaba muchísimo y es como un gran peso que no sé si estoy dispuesto a cargar, ¿no? Es una película, fíjate, mi principal motivación para hacer la película era la gente, no era la película, era que en ese momento había ya tanta gente haciendo Stock Motion que yo quería que todos ellos tuvieran un sueldo súper estable y que tuvieran dinero y así. Entonces empecé a hacer la película como para el futuro de la gente que estaba involucrada en el estudio y ahí creo que fue mi error, ¿no? Porque en el momento en el que algo no salió bien, en el momento en que no fue perfecto el plan y que aplicamos al Incine no nos dieron la beca en ese momento, mucha gente se bajó del barco y está bien, no pasa nada, pero mucha gente se bajó del barco y me odió así de tú por tu culpa me engañaste y yo así, wow, o sea, lo estaba haciendo para que a todos nos fuera bien y si no nos fue bien pues tampoco es del todo mi culpa, ¿no? O sea, yo no gobierno el Incine, ¿no? No tomo las decisiones, ¿no? Entonces ya me di cuenta pues que no valía la pena trabajar por, solo por la gente, ¿no? Que tenía que ser por la historia y que tenía que recordar yo mismo pues esta onda de que lo principal es la historia. Entonces ya me desconecté un poco de Julia y ahora que me desconecté ha vuelto Julia de una forma muy curiosa porque pues Julia es una película que habla acerca del bosque, del encuentro con la naturaleza, de los nahuales y de, pues de esta energía, ¿no? Y ahora que estamos viviendo dentro de esta energía con Craneo House pues vuelve como que ahora sí tiene lógica hacer la película, ¿no? Y ahora tiene más un porqué y la gente que está en la nueva generación del estudio en Craneo también trae más este chip y esta ideología como de compartir y la naturaleza y así. Entonces se está dando naturalmente y la estamos retomando y pues estamos ahí como con nuevos planes de hacer la película ya con otra visión y con otro estilo más autoral, más otra vez retomando como que se me había olvidado esta misma lección que mía, ¿no? De no trabajes para la industria. Entonces empecé como a trabajar para la industria justo para llenar las becas y las convocatorias y para darle contentillo a los recursos y ahora ya me vale madres, ¿no? Ya es como no sé de dónde voy a sacar el financiamiento de la película, no sé dónde vendrá y no sé si la voy a hacer con el protocolo y la estructura de un largometraje tradicional de los tres años de animación y bla, bla, no sé si la vamos a ir haciendo en ratos libres o en domingos o en fines de semana si la voy a acabar en cinco años o en diez o en quince o en dos pero sé que la voy a hacer o sea, sé que la queremos hacer, sé que hay una historia por contarse y pues es una película que habla justo como de todos nosotros los freaks, los raros, los que se sienten inadaptados, los que le dan más validez a sus emociones y a su creatividad que al mundo tangible o al mundo material o al mundo capitalista, ¿no? Entonces, pues al final es sí un poco la historia de mi vida y la historia de mis colegas y la historia de todos los que nos dedicamos al arte, entonces sí es como pues algo que decir, ¿no? Tenemos que decir esto porque nos dedicamos a esto y porque somos felices haciéndolo, ¿no? Entonces la película va de eso y pues qué mejor manera de decir quiénes somos a partir de lo que hacemos y hacerlo bien, ¿no? Entonces, creo que vienen buenas oportunidades para México a nivel stop motion ya como con las producciones que han estado sucediendo y todos los sucesos que se han acercado al stop motion nacional y todo el empuje que ha tenido, creo que empieza a verse una luz al final del camino. Wow. Seguro que sí, César, conociendo ahora más de ti que ya conocía bastante pero ahora conociendo más de dónde vienes, cómo eres, todo esto, pues creo que seguro será una película súper interesante, súper bella que volverá a tocar corazones de las personas así como lo hiciste en algún momento en ese teatro comunitario, en esos cortos pequeños que llegaron a tocar a muchas personas, seguramente ahorita lograrás pues esto, ¿no? Que estas personas incomprendidas, inadaptadas, sepan que hay un lugar para ellos y pues tú has encontrado tu lugar y te has construido tu lugar, incluso en Balsequillo has construido también un espacio para ti y pues nada, con todos estos aliados que tienes, con todas las personas que confían en ti, pues muchas gracias a ti también porque aquí en Puebla estás construyendo, sin estás construyendo animación y estás dándole trabajo a muchas personas y también estás compartiendo desde la docencia con muchas personas tu visión y te lo agradecemos mucho César también por haber estado aquí con nosotros y pues nada, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, al contrario, gracias por el espacio, es siempre como muy, es un trabajo de introspección, también como revisarte y escucharte, ¿no? Entonces ahorita que tengo los audífonos y me estoy escuchando mientras hablo, este, está muy loco, ¿no? Y pues gracias por este espacio, yo también me llevo mucho de volverme a escuchar y las preguntas me vienen interesantes, ¿no? Este, daba para más, aquí nos podemos echar toda la tarde. Fácil, fácil. Entonces, muchas gracias por el espacio. Será en otro momento y espero que ya que estrenes la película, nos des un espacio para poder platicar contigo de eso y tener un segundo capítulo. Mira, que si seguimos haciendo stop motion y hacemos la película y tú sigas haciendo el podcast, la primicia va a ser aquí, así. No te creo. Primer, primer medio de comunicación no oficial, aquí. Ya estás. Promesa, está grabado. Está grabado y te lo voy a recordar. Va. Muchísimas gracias César. Gracias. Nos estamos viendo.